Sandra Ortega es la nueva rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ella nos habla de este importante evento realizado en el Alma Mater, también de las expectativas al llegar a este nuevo cargo. Aquí la tenemos en Metronoticias. Bueno, hablando con el anterior rector, él me comentaba ayer en la tarde hicimos un enfalme de este tema, de esta actividad que es un medioevento. La universidad en este momento está prestando las instalaciones para atender todo lo que tiene que ver con la logística. Obviamente es el liderazgo que se tiene desde la parte de la logística, porque ya lo venía trabajando el señor gobernador con todo su equipo e impulsa Colombia también. Entonces nosotros hubo una convocatoria a todas las universidades y la Universidad Francisco de Paula Santander se la ganó. Entonces aquí estamos muy complacidos de recibir a todos estos emprendedores. Qué alegría que son más de 4.000 personas de emprendimiento y que de todas maneras contagian a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que aquí sí hay con qué para trabajar este tipo de eventos. ¿Pero qué significa para la universidad y qué significa para la región que un evento de talla nacional como este se realice aquí precisamente? Pues realmente, como les digo, es un compromiso de la universidad que se posicione de esta manera y tener escenarios como el que ahorita estamos, vamos a mejorarlo obviamente para poder atender con la mayor calidad y la mayor excelencia de todo este tipo de eventos. Pero sí es el compromiso que nace desde ahora para poder tener eventos macro y que además se posicionan, ¿cierto? porque la universidad se ve a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son nuestras expectativas al frente de la Universidad Francisco de Paula Santander? Bueno, vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con nuestra fortaleza. La Universidad Francisco de Paula Santander está recientemente acreditada de alta calidad y verdad que eso nos sirve para seguir trabajando con lo que tenemos, pero igual hay muchos trabajos, muchos proyectos que encontré durante todo este tiempo de campaña que lo vamos a hacer realidad y vamos a posicionar la universidad, vamos a hacerla ver que nosotros aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander tenemos personas con muchas capacidades, tenemos unos grupos de investigación reconocidos, tenemos unos trabajos excelentes para mostrar y sí quiero que la universidad sea vista un poco más. Yo sí quiero que cada momento se den buenas noticias y que se muestre lo que realmente hacemos. Aquí tenemos gente de calidad, docentes de calidad, estudiantes de calidad, los administrativos que aunque no los vemos por ahí rondando, pero ellos son los que nos ayudan a construir esos documentos, ¿cierto? Esa parte, ese motorcito que está allá, que no lo vemos, pero que están trabajando con un sentido de pertenencia muy bonito, que eso es lo que me motiva. La verdad que estoy complacida, me siento contenta, tengo un gran equipo, no se imaginan la felicidad. ¿Qué pueden esperar finalmente los estudiantes que también dieron ese voto de confianza en usted en Sandra Ortega? Bueno, mis estudiantes, visité uno a uno de mis estudiantes, ¿verdad? Por grupos, por carreras, ellos saben que yo los voy a escuchar, ellos saben que sus ideas serán bien vistas, tendremos que analizarlas, pero saben que los voy a escuchar. Eso es importante porque cuando iba a cada uno de los alumnos de clase, los ojitos brillaban, saben que van a encontrar una persona humana que se pone a nivel de ellos y que, de verdad, los quiero apoyar. A la juventud hoy en día, que no es lo mismo que hace muchos años, ya hoy en día, los estudiantes son muy críticos, es una juventud con ideas, y esta tecnología que hoy en día tenemos, pues nos facilita, ¿no? La verdad que a ellos los quiero mucho, la verdad que esa juventud que tenemos en la Francisco de Paula Santander, quiero aprovecharla y llenarme de energía porque ellos son los que me dan la energía para estar acá empoderada. ¿Se piensa impulsar otras carreras? Dentro de las carreras, pues tenemos las que son pertinentes, ¿sí? Yo sí quiero ofrecerle a mis estudiantes, especialmente los que ya están terminando, que puedan encontrar posgrados, los necesito capacitados, que no se me queden allí en el pregrado, sino que suban, que avancen, ¿cierto? Y para ello vamos a construir, pues ya tenemos unos posgrados, pero queremos más posgrados para ellos, ¿cierto? Porque no quiero que se vayan, que tenemos en la región, tenemos en la universidad, grupos de trabajo de docentes que tienen muy buenas ideas con unos programas de maestría que van a apuntar. No digo los nombres porque hasta que no tengamos el registro calificado no puedo ofertarla, pero en realidad, y mire que tengo una gran noticia, ¿no? Precisamente ayer, esa es una bendición que recibo de parte de Dios, nos llegó el registro calificado de Regencia en Farmacia. Regencia en Farmacia es un programa a nivel de distancia que se ha posicionado y ahorita volvemos a tenerlo ya con su registro y vamos a ofertarlo ya para el próximo año.